No pensé que fueras un cobarde, Eduard. ¡Venga! ¡Qué arrogancia! Siempre supe que sería tu perdición. Es tu perdición. No. Míralo como corre. ¡Rápido, antes de que se escape! ¡Madre mía, qué buen paso le ha pegado! ¡Hostia! ¡No merezco esto! ¡Eres un hipócrita, Heizam! ¡Lo siento, Eduard! ¡Hombre! No lo dejé terminar de hablar, pero bueno. ¿Por qué, Heizam? Tu muerte abre una puerta. No es personal. Bueno, tal vez sea un poco personal. Me has incordiado bastante al fin y al cabo. ¡Pero si somos hermanos de armas! Quizá lo fuimos. Ya no. ¿Crees que he olvidado lo que hiciste? Masacraste a todos esos inocentes. ¿Para qué? Forzar tu camino para resolverlo no trae la paz. Falso. Pero, si aplicásemos la espada con más generosidad, el mundo tendría menos problemas de los que tiene hoy. En este caso... Estoy de acuerdo. Hasta nunca, Eduard. Madre mía, se puso un anillo a través del guante. Eso sí que es insólito. Lo he hecho. Yo ya he cumplido mi parte del trato. Y espero que cumplas la tuya. Sígueme. Yo la sigo donde sea, mamita. Linda. No. No. Pareces decepcionado. Pensaba que tenía una llave que agrediría algo aquí. Esta sala es todo lo que hay. Esperaba más. ¿Qué significan? Cuenta la historia que Lot Citizen llegó a su mundo y le dio forma para que la vida apareciera. Su viaje fue duro. Plagado de grandes sacrificios. Pero creía en sus hijos y en lo que llegarían a conseguir. Aunque ya hace mucho que abandonó el mundo físico, sus ojos aún nos vigilan. Sus oídos aún nos escuchan. Su mano aún nos guía. Y... su amor aún nos da fuerza. Madre mía, que la India se ha enamorado. Me has mostrado una gran bondad, Iyo. Gracias. Madre mía, que esta noche hay perreo. Debería irme. Madre mía. Madre mía. Que el indio y el americanito este... Tiki tiki lulu. Madre mía, no me dio el otro. Anda, anda, anda. Más allá. Ajá. Con la India. Méndigo indio. Varios días después. Madre mía, ahí está la hojita. Cojo la mándiga hoja. Cojo la mándiga hoja. Ya, no la cojo. Maestro Kenway, ¿lo ha encontrado? No era el lugar correcto. Los demás le están esperando. Caballeros, siéntense, por favor. ¿No se han quitado el traje todavía? Cochinos. Me temo que nuestro templo solo era una cueva pintada. Contenía imágenes e inscripciones de los precursores, así que estamos cerca. No lo bastante, parece. Debemos redoblar esfuerzos, expandirnos, establecer aquí una base permanente. Lo encontraremos, aunque ese lugar sea esquivo. Cierto. Eso es. Es más, creo que es hora de acoger a Charles en nuestro seno. Ha demostrado ser un discípulo leal sirviéndonos sin tache desde que acudió a nosotros. Debería poder compartir nuestro saber y beneficiarse de lo que tal don implica. ¿Alguien se opone? Muy bien. Charles, ven, aquí. Madre mía, Charles. ¿Hombre que esa? ¿Puedes defender los principios de nuestra orden y todo por lo que luchamos? Lo juro. ¿Jamás compartir los secretos ni revelar la naturaleza de nuestra obra? Lo juro. ¿Y obrar así hasta tu muerte cueste lo que cueste? Lo juro. Madre mía, que esto es peor que un casamiento. Entonces, bienvenido a nuestro seno, hermano. Juntos, traeremos el amanecer de un nuevo mundo, regido por el propósito y el orden. Dame la mano. Ahora, eres templario. Que el Padre del Entendimiento nos guíe. Que el Padre del Entendimiento nos guíe. Pero, ¿qué? Dale mi queza hermosa. Allí nos vemos. Claro que sí. Me tendrás ahí. En un momento. ¿Qué pasó? Claro que sí, allá voy a estar. Va a darle un tiempito más a este y... Me voy directo por allá. Todos lo habéis visto, ¿no? Vaya. Sí, vaya. Te has besuqueado con la India. La llave será el amuleto que Heizan se llevó de Londres. Ahora sabemos cómo es, pero no dónde encontrarla. Desmond debe seguir con esto. También es tu antepasado. ¿Por qué no te subes tú al ánimos? ¿En serio? ¿Esa es tu respuesta? Te portas como si tuvieras seis años. ¿Pero qué te pasa, Desmond? ¿Quieres saber qué me pasa? Estoy harto de que me traten como si no estuviera aquí. Desmond hace esto. Desmond haz lo otro. Desmond aclara ya todo esto porque el sol nos va a freír vivos. ¡Hola, Alejo! ¿Cómo estás, chaval? ¿Cómo le fue del examen? Me gustaría que te controlase alguna hechicera espacial para que puedas asesinarme. Ahí tienes tu respuesta. Estoy harto de ser un maldito peón. Pensaba que serías distinto. Vamos que eres mi padre y resulta que no eres mejor que los putos templarios. Tome su cumple. Y se me ocurra volver a compararme con esos cabrones. ¿Me oyes? Todo lo que hago, todo lo que he hecho, ha sido por ti. A lo mejor te he forzado un poco. Vale, Alejo, vale, vale. Pero haz el favor de recordar lo que nos estamos jugando. Ah, nervios. Tienes que centrarte de una vez, chico. Se nos acaba el tiempo. Vale, esto ha sido insólito. Bueno, yo voy a fingir que aquí no ha pasado nada y volver a intentar manteneros al día sobre nuestra situación actual. No son buenas noticias. Parece que el templo se alimenta de una serie de... Bueno, supongo que son baterías. Ya encontraste una al entrar aquí, pero no creo que haya ninguna más. Al menos no aquí abajo. ¿Ocurre dónde podríamos encontrar otras? Aún no. Así que no me va a quedar más remedio que colarme en la base de datos de Abstergo. Si puedo cotejar estos artefactos con sus datos, quizá haya suerte. Haz lo que puedas. Evidentemente. Bueno, Desmond, puedes echar un vistazo por aquí o podemos volver a la Nemos. Ok, yo voy a echar un vistazo. ¿Dónde? Oiga, que yo quería ir hacia allí. ¿Qué pasa, puto? Puse un botón. Madre mía. Adiós, papá. ¿Qué? ¿Qué quieres que te diga? Que hola, hijo. No sé. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Qué has estado haciendo? Pero es que sé que has hecho. Nada. Perdías el tiempo en un pisito de mierda con un trabajo estúpido. Mientras los demás luchábamos fuera para cambiar las cosas. Este hijo de ladrón. Pero, qué gilipollas eres. Ya lo dijo él. ¿Estás pensando en volver a pegarme? ¿Por qué esta vez te la devolveré? Hombre. Mira, sigamos con el trabajo, ¿vale? Véngase, mijo, véngase. Deja de perder el tiempo. Tienes que ver esto. ¿Qué es? Pues, yo diría que se trata de un contador. Y a juzgar por la iconografía, me atrevería a decir que cuando esto se vacíe, empezará el fin. Hola, Desmond. ¿Cómo va todo? Como siempre. Un día más, un antepasado más. ¿Quién iba a decir que tenías un antepasado templario? Creo que empezó siendo un asesino. Lo convencieron. Pues mira, tienes razón. He estado repasando nuestros archivos y parece que el padre de Gizan fue un asesino. Con lo que es muy probable que él lo fuera. Al menos un tiempo. ¿Qué más has encontrado? Ese tipo de la ópera, Reina Birch, era el gran maestro de los templarios de Londres. Él y el padre de Gizan, un hombre llamado Eduard, fueron rivales mucho tiempo. Bien, parece que Birch contactó con Gizan cuando era muy joven y usó sus artimañas para convencerle de cambiar de bando. Me pregunto cómo lo hizo. Veré si puedo averiguar más. ¿Cómo ve? Claro que sí. Voy a ser bajo. Madre mía, que donde no salte. Anda, yo no había visto. What the fuck? Me metí en algo que no debería entrar. Al principio, cuando creíamos que nos salvaríamos, buscamos enfrentarnos a la ira del sol para contenerla. Madre mía, encontrando easter eggs. Se construirían cuatro torres que arrastrarían su furia a este lugar para disiparla. Incluso con nuestros conocimientos y nuestro mayor esfuerzo, se tardaría demasiado. Mil años podrían dedicarle y las obras no estarían completas. La primera torre nunca se terminó. El proyecto fue abandonado. Lo abandonamos. Pero mientras trabajábamos en otras empresas, algunos volvieron. Pensaron en automatizar el proceso. El metal podría acabar lo que la carne lo pudo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Madre mía, que encontré un easter egg. Diría yo. Madre mía, que si me muero aquí, muero en la vida real. Esto ya es la vida real. Opa. Opa.